Y tenemos el proyecto del Observatorio de Patrimonio. Este es un proyecto que se está llevando a nivel mundial en algunos países y ahora trataremos de implementarlo acá en el Ecuador con algunas de las acciones importantes. Para realizarlo tenemos que hacer agencias estratégicas y también convenios con instituciones que afines al patrimonio para que puedan colaborar en la reconectada de la información de lo que se trata y tener bases de datos específicas que después se puedan socializar y redistribuir. Además de eso, desarrollar programas y generar proyectos. Si tenemos un gran programa, podemos incluir varios proyectos que son los que van a ayudar a que este Observatorio de Patrimonio pueda funcionar. Tendríamos después de la segunda fase una observación en los sitios y en los espacios patrimoniales, mesas de trabajo para poder hacer la difusión de todo este tipo de problemas que nosotros hemos conseguido y además de eso, de toda la información que se va a poder reconectar, actividades culturales, encuestas y entrevistas para recabar la información justamente y por último los encuentros con organizaciones afines. Para concretar todo esto tendríamos la posibilidad de realizar consultorías con las que podemos nosotros generar los fondos, talleres, igualmente para poder generar fondos, participar de los fondos concursables a nivel de los ministerios porque ya hay proyectos que pueden estar funcionando y nosotros podemos adherirnos a estos y no estar volviendo a renovar o gastar ingentes fondos. Y por último comentaba uno de los compañeros los ciclos culturales que también son una de las posibilidades de dar a conocer mucha información y también recabar fondos alrededor de los. Aquí tenemos el símbolo del patrimonio, los patrimonitos, es el símbolo del patrimonio que vamos a trabajar principalmente con los niños y los jóvenes y pues las ideas que siempre están surgiendo con todos nosotros. Bueno, un aplauso. Gracias.